¡Ay! ¡Jejejeje! ¡Ay! ¡Jejejeje! ¡Mirá la carnavalera! ¿Cuántas veces por la calle me habrás deseado la muerte? Toma este ramo de flor de alelí ¡Cómo suele ser comparsa! Si me querís ver morir, dame el veneno más fuerte Tal vez andando te acuerdes de mí ¡Oh! 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 ¡Alí! ¡Jejeje! Pucha con el carnaval, tanto que ha tardado en volver Ya dís que se va otra vez Pucha con el carnaval, tanto que ha tardado en volver Ya dís que se va otra vez No hay corazón como el mío que siente y calla su pen Toma este ramo de flor de alelí Corazón que siente y calla no se encuentra donde quien Tal vez andando te acuerdes de mí Lucha con el carnaval, tanto que ha tardado en volver Ya diz que se va otra vez Lucha con el carnaval, tanto que ha tardado en volver Ya diz que se va otra vez Este es el remate mío, me voy a llorar al río Tal vez andando te acuerdes de mí Tal vez andando te acuerdes de mí Te acuerdes de mí, te acuerdes de mí 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 Gracias por ver el video.